Todos los que estamos acá presentes, gracias por el apoyo para esta carrera. Esta es una carrera que se realiza por primera vez. Para nosotros es muy importante dar nuevos eventos a todos los deportistas, poder hacer una carrera diferente en donde podamos unir diferentes generaciones, tanto jóvenes como todas las personas que pudieron vivir como tal en la época de los 80s. En esta ocasión les vamos a presentar la medalla, la ruta y la playera. Les quiero comentar que hemos tenido demasiada interacción en nuestras redes sociales. La gente está muy emocionada por esta carrera y lo que buscamos junto con el Instituto Poblano del Deporte es buscar hacer nuevos eventos, cosas diferentes para poderles traer a todos los poblanos. Entonces, bueno, avanzando, les quiero presentar la ruta. No sé si cabina, ¿podemos poner el video? Ok, primero vamos a ir con un video. Gracias a todas las empresas, muchas gracias a Mr. Tenis por esta invitación y a nombre del gobierno del Estado de Puebla, bueno, pues vamos a seguir colaborando en este evento. Ya trabajamos para que esta competencia tenga un permiso por parte de las autoridades municipales y estatales y se espera que haya seguridad, haya protección vial y también ambulancias para resguardar a todos los participantes. Nos da mucho gusto, como gobierno del Estado, una empresa poblana muy comprometida con el deporte, como es Mr. Tenis, siga fomentando el deporte, la activación física y la verdad es que nos da mucho gusto cada vez que presentan una carrera, sumamos a esta empresa y también a las demás empresas que están colaborando para este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.